¡A tu! ¡A tu! Qué triste es la vida en este mundo, donde no hay justicia, ni paz, ni amor, aquellos muchachitos que piden y mostan, en los microbuses y en los mercados, a ellos yo les canto tu mucha tristeza, y que ellos no canten en su trabajo. ¡Y para el oriente! Qué triste es la vida en este mundo, donde no hay justicia, ni paz, ni amor, aquellos muchachitos que piden y mostan, en los microbuses y en los mercados, a ellos yo les canto tu mucha tristeza, y que ellos no canten en su trabajo. ¡A tu! 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 Gracias por ver el video.